¿Qué es el Estado de Estados Unidos? ¿Qué es el Estado de Estados Unidos? ¿Qué es el Estado de Estados Unidos? Pero lamentablemente en esa pirámide vamos bajando y llegamos hasta los militares que están cuidando las bombas de gasolina que piden 50 dólares para vender el turno a la gente. Entonces, esta corrupción se conoce, por eso Estados Unidos y algunos países europeos siguen aplicando sanciones. El problema de estas sanciones es que buscan algo que no es, o sea, están en la lógica de pensar de que bueno, vamos a presionar y el chavismo lo vamos a obligar a que negocien. No, ellos están haciendo una alianza importante con Irán y con China y el resultado de este intento por vía de sanciones es descubrir la vuelta de uno, dos o tres años que ha sido una pérdida de tiempo. Y ya para ese momento habrán pasado en Venezuela elecciones legislativas, elecciones de gobernadores, hasta elecciones presidenciales donde posiblemente participe Leopoldo y volvemos otra vez los venezolanos al punto cero. Yo creo que, porque claro, tampoco voy a decir, yo no sé qué va a pasar el 20 de enero, no sé si se va a juramentar Biden o Trump o la Pelosi de pronto por vía, por problemas, por procedimiento constitucional. De pronto la presidenta de la Cámara de Representantes termina siendo la presidenta de manera temporal. Pero lo que sí yo tengo muy claro es que si Biden y los demócratas son los que dirigen la política exterior norteamericana, va a ser muy difícil. Yo creo que eso nos va a empujar a una manera de tratar de buscar una solución negociada y los venezolanos sabemos que una solución negociada lo que significa es extender el sufrimiento y la agonía de Venezuela. Es la sangría que hay, lamentablemente. Yo creo que eso que tú decías de ponerle precio a las cabezas de esta gente es inclusive una política como las mismas sanciones contra el chavismo que puede ser revertida por los demócratas. Un gobierno de Biden no me sorprendería que elimine esa recompensa, que elimine las sanciones con el argumento de un acto de buena voluntad. Vamos a extenderle una ramita de olivo a los chavistas para que ellos y ellos siguen en su propia estrategia. ¿Cuál es la estrategia del chavismo? Que es una pregunta pertinente. ¿Por qué ellos se mantienen en el poder? Están reeditando la estrategia cubana para mantenerse en el poder, que es ir reciclando procesos y entonces siempre hay una expectativa de una negociación, una expectativa de un evento y se nos pasa el tiempo. En un momento se nos han acumulado dos décadas en Venezuela y por esa vía, bueno, llegaremos a dos, tres décadas más hasta que haya el convencimiento de que, como el caso de Cuba, ¿cómo salir del régimen cubano de otra manera que no sea por una confrontación como está, comienza a ocurrir ahora? Se comienza a dar cuenta de que, oye, eso estará esperando a que el régimen no cae. Por eso yo nunca he estado de acuerdo con esa falacia que repiten algunos como Guaidó y Leopoldo López de que, bueno, el cese de la usurpación, la usurpación no cesa, el chavismo no cesa, no va a dejar, no va a dejar de actuar. Ellos van a seguir, seguir robando, seguir saqueando, hay que sacarlo.